Ja, ja, oye sí, de nuevo aquí para ti, tacata, tú sabes que cosa es el tacata, te gusta el tacata, a mí me gusta cuando la mamita hace el tacata, tacata bro. Dale mamacita, tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita, tacata. La gente bailando y tú bla bla bla, que se ataca yo, que qué, basta ya, detente muchacho, llegó el tacata, que a todos les gusta, ay mamá, te veo atacada y pienso enfocado, escribiendo cositas desesperadas, invente una cosa nueva a la house, tacata bro. Dale mamacita, tacata, 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 dame 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 mamac